Hola amigos, Benedicto XVI presentó el pasado miércoles el ejemplo de San Antonio María Claret, obispo español de origen catalán, fundador de los padres claretianos y uno de los grandes misioneros del siglo XIX. Antes de despedirse de más de 30.000 peregrinos que participaban en la audiencia general de ese miércoles, el Papa quiso saludar a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Hoy la liturgia, dijo el Papa, nos recuerda al obispo San Antonio María Claret, quien se entregó con constante generosidad a la salvación de las almas. A los jóvenes les dijo que su glorioso testimonio evangélico os apoye a la hora de tratar de ser cada día fieles a Cristo. A los enfermos les dijo que los aliente a seguir al Señor con confianza en el tiempo del sufrimiento. A los recién casados les deseo que este ejemplo les ayude a hacer de las familias el lugar en el que crece el amor hacia Dios y los hermanos. Antonio María Claret nació en 1807 en Sallent, Barcelona. Siendo niño comenzó a trabajar como tejedor. Tras entrar en el seminario fue ordenado sacerdote en 1835. En 1840 comenzó como misionero por toda Cataluña e Islas Canarias. En 1849 fundó la congregación de misioneros hijos del corazón de María y en 1850 fue consagrado arzobispo de Santiago de Cuba, realizando durante seis años una intensa obra de evangelización en la isla. En 1857, tras un atentado, fue llamado a Madrid para servir de confesor a la reina Isabel II. Desterrado por la revolución en 1868, ejerció sus últimos ministerios en París y Roma. Activo padre del Concilio Vaticano I, entre los años 1869 y 70, en ese mismo año volvió a conocer la persecución en el destierro, falleciendo en Fort Freude, al sur de Francia, el 24 de octubre. Sus restos mortales se trasladaron a Vic en 1897. Fue beatificado por Pío XI el 25 de febrero de 1934 y Pío XII lo canonizó el 7 de mayo de 1950. Nada más amigos, con este testimonio de San Antonio María Claret. Me despido de vosotros. Hasta mañana en Dios Existe V.